de las denuncias que ha hecho el suspendido concejal de Medellín, Daniel Duque, sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos del programa Buen Comienzo y que involucrarían y vincularían al grupo político del diputado de la Asamblea, Juan Camilo Callejas, pues el diputado salió a desmentir dichas acusaciones. Con el diputado Callejas se argumenta precisamente a esta hora nuestro periodista Camilo Pedraza. Camilo, buenas tardes, adelante por favor con la información. Germán y televidentes, muy buenas tardes y pues a esta hora precisamente nos vinimos para la Asamblea de Antioquia, donde precisamente quisimos consultar al diputado Juan Camilo Callejas sobre unas graves acusaciones que se vienen haciendo en distintos medios de comunicación por parte de un concejal de Medellín y pues que ellos respondieron por este comunicado. Diputado, buenas tardes, bienvenido a Noticias Telemedellín y cuéntenos de qué acusaciones están defendiendo. Bueno, principalmente han ocurrido ciertos sucesos frente a unas denuncias que viene generando el concejal del municipio de Medellín, Daniel Duque, donde no solamente estigmatiza y generaliza toda la clase y la dirigencia política de Allanita, sino que también empieza a crear un cerco y un sesgo frente a la ciudadanía. Eso realmente nos distancia, si bien somos respetuosos absolutamente de todo el ejercicio político, todo lo que tiene que ver con las garantías para ejercer el control dentro de estas corporaciones y creemos y nos apartamos de las decisiones que tomen frente a los vetos. No tenemos absolutamente nada que ver ni incurrimos para que se generara o se cercenara el 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 voz, la voz y el voto de este concejal, pero si nos sentimos totalmente distantes de todas sus apreciaciones. Para nadie es un secreto que nuestro rival de patio ha sido el partido verde dentro de la territorialidad de Bello. En Bello hemos sido garantes frente a todos los mecanismos democráticos y hemos respetado la voluntad de los ciudadanos, pero sobre todo yo creo que nuestro ejercicio como control debe de generar garantías absolutas en el trabajo investigativo. No podemos ir lanzando a diestra y siniestra todo este tipo de acusaciones cuando finalmente no hay una no hay una unas pruebas sólidas. Sabe todo el contexto político vellanita que nos hemos distanciado no solamente del partido verde que es nuestro rival de patio sino que también no hacemos parte de esta corporación que hoy vienen cursando algunas investigaciones en contra de ella que es la corporación Colombia Avanza. Bueno diputado le agradecemos su atención y a los televidentes pues es un mensaje claro acerca de unas acusaciones que viene haciendo este concejal de la ciudad y la respuesta que tiene el diputado del municipio de Bello Juan Camilo Callejas. Esa es la información que registramos desde la asamblea de Antioquia. Mi nombre es Camilo Pedraza para Noticias Tele Medellín aquí te ves. Camilo muchísimas gracias a usted por la información y a propósito de este tema esta semana programa político de Noticias Tele Medellín buscó al diputado al concejal de Medellín Daniel Duque para que nos hablara sobre la sanción que le impuso su partido Alianza Verde y también sobre las denuncias que ha venido haciendo en el consejo de la ciudad. Pues el concejal Duque se ratifica y dice que seguirá denunciando. Entonces nosotros seguiremos haciendo las preguntas que sean necesarias, seguiremos haciendo nuestras investigaciones y eventualmente también tendremos que seguir presentando las denuncias que sean correspondientes y yo agradezco la solidaridad del alcalde y espero que esa solidaridad y la de la gestora social terminen convertidas pues también en hechos reales que refrenden esta situación. Vamos a comenzar a hablar de elecciones para el próximo año, elecciones presidenciales 2022, pues se comenzó a agitar el ambiente político porque varios líderes de la llamada centro izquierda se reunieron en las últimas horas y lograron acuerdos de cara a estas elecciones para buscar un candidato único en la contienda que se avecina. El acuerdo se dio entre Sergio Fajardo de Compromiso Ciudadano, Juan Fernando Cristo del Movimiento en Marcha, Jorge Enrique Robledo de Dignidad, Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo y Angélica Lozano del Partido Verde. Esta alianza hace parte de la estrategia de los líderes de centro izquierda del país para escoger un candidato único que le haga frente a Gustavo Petro y al uribismo y también a los candidatos de centro derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2022. Llegar juntos en coalición con un programa claro y unificado es uno de los principales propósitos de este acuerdo. En sus cuentas de Twitter, todos los que hacen parte de la alianza publicaron el mismo mensaje anunciando el acuerdo. Hoy tuvimos nueva reunión con el propósito de construir amplia convergencia para la necesaria transformación de Colombia. Avanzamos en la discusión de principios ideológicos que nos unen y seguiremos trabajando las próximas semanas. Como dice el mensaje, las reuniones entre estos líderes políticos continuarán en los próximos días hasta lograr consenso en el nombre del candidato y del programa que le presentarán a los colombianos. Y el gobierno nacional confirmó que entró en firme la operación de las llamadas notarías digitales que permitirán que los ciudadanos desde la comodidad de sus hogares puedan realizar más de 400 trámites que antes requerían de presencialidad. La notaría digital es un hecho. A partir de ahora, muchos de los trámites que solo se podían hacer de manera presencial podrán realizarse por internet. ¿Esto qué significa? Los actos administrativos de la superintendencia notaria de registro que permiten el inicio de la notaría digital en Colombia han sido publicados. Esto trae consigo más eficiencia, menos costos y más transparencia. El proceso está en marcha. Las notarías que cumplen con los requisitos ya están implementando la atención en línea. Podemos a partir de la fecha con las notarías que vaya habilitando la superintendencia notaria de registro que vayan cumpliendo los requisitos técnicos tener la posibilidad de realizar más de 400 trámites digitales que antes nos implicaban presencialidad. Gracias a la tecnología, los usuarios del servicio notarial en el país podrán realizar trámites de manera virtual en línea con la notaría desde la comodidad de sus hogares, solo cumpliendo requisitos mínimos. Esta a su vez contará con servicios y trámites virtuales, pre-identificación y autenticación con el usuario o llamado enrolamiento, logrando procesos más ágiles y efectivos. La notaría en línea es sin duda un importante avance en materia digital, sobre todo si se tiene en cuenta que desde la expedición del estatuto notarial en 1970 se exigía la presencialidad de los usuarios en las notarías. Y la asamblea departamental de Antioquia entregó un parte de tranquilidad sobre el proceso de transformación de la fábrica de licores de Antioquia. Varios de los diputados estuvieron en la fábrica de licores reunidos con los directivos de la FLA para conocer de cerca este proceso de transformación. El presidente entrega esa parte de de la ciudad de la FLA. Me vine con contento personalmente y vi también a los compañeros diputados con el informe, porque primero no hubo masacre laboral, como se decía en los debates que se hicieron antes de aprobar la ordenanza, y hay respeto también por los sindicatos. Ya están en negociaciones con los dos sindicatos que operan en la fábrica de licores, o sea que lo que nos vinimos ayer fue muy contentos y se puede dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía de que se está haciendo de una manera muy responsable. El presidente de la Asamblea de Antioquia entregando esa parte de tranquilidad. Y hasta aquí el panorama político. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos encontramos la próxima semana.